No, porque ahorita yo no estoy a lo malo, ustedes son los que no van a conseguir que sea otra cosa Te conocemos chica, no tenemos un año de estar grabando juntos para no conocerlos A fondo no te conocemos, te conocemos una parte 15% Yo no los conozco para nada, para qué decir mentiras, para nada Bueno, ella se considera que los conozco para nada Ah, o sea, yo no sé cómo son sus casas, o yo sé Es que nosotros estamos diciendo en las casas, va Alfonso, estamos en el tema del trabajo Yo no sé si la conozco, hace un rato de estar cubriendo, no sé cómo son sus hijos Yo si no, no sé, para nada, la vida de ellos son ellos, yo soy yo Ella no sabe, ella no sabe lo que le conviene No, yo por aquí doña Melisa es feliz, doña Melisa no está triste, pero yo no sé por dentro No porque doña Melisa se ha expresado Ella nos ha contado y a todos los inscriptores Y se ha expresado, verdad doña Melisa, qué opina usted Ahí está, ahí está, doña Melisa no se entiende, va doña Melisa Sí Va, ahí está Esto está que arde Hasta que no va a dar la nativa Aquí hay mucho calor, hay mucho calor, hay mucho calor Bueno pues por aquí ya se está ordenando la nueva vivienda de doña Melisa, miren aquí Como pueden ver, ya el niño ya empezó a cargar su teléfono y doña Melisa empezó a ponerle cobertores a la camita Este es el pasado, sí, por encima Ajá Bueno miren Este es lo de ponerle un clarito para ponerle ¿Cómo se llama eso? Enchupa Ah eso, se puede poner la lazadera para sostener bien bien el tomacuherente Tomacuherente es verdad Pero ahí está bien, siento yo, porque no lo pueden mover para donde ellos quieran Es más accesible, va Que bonito Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita ¿Quiénes que van a quedar? Las menas Ustedes Ajá Las menas de aquí, las menas de aquí, nosotros, aquí como ahora, explízan ahí Ah Los balones allá El otro lado está allá Ah El otro lado está allá ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? en el piso, dice porque no quise en el truco, porque la camita se quedó allá, se fue porque ya no servía, entonces digamos que ahorita digamos que acá se de acá las dos denas, y de allá los dos baroncitos, y ellos en el piso, y el piso aquí con las denas. Bueno, por acá vamos a empezar a arreglar esta cama, vamos a arreglar la cama, como las nenas que no tienen donde poner sus cuentas, porque tienen una mesa, entonces ahí están estudiando, enfocaron, echaron la tablera, ahí están estudiando. Ahí, ahí está, vean. Ya hicieron una amiguita, yo pensé que es que yo la confundí a ella, la confundí con ella, y que si ahorita ya me di cuenta que no sé, que es una amiguita que hicieron, le di una vicinita, y ella dijo que no me había saludado bien, como otras veces, ¿verdad? Sí, bueno, entonces por acá están arreglando ya la camita, aquí va a dormir, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Anthony. Y Héctor. Héctor y Anthony. Bueno, no tienen mucho que arreglar, ¿verdad? No, porque a una armadita podríamos bajar a la otra. Solo aquí tiene, ya están jugando. Ya están jugando. Ya están jugando. Están jugando las chicas. ¿Siguen peleando ustedes? Nosotros no estamos peleando. Aquí es lo que dice. No, no, no nos peleamos. No, no nos peleamos. Ay, igual, no, no voy a poner a la camita. No. ¿Qué tienen? Ahora. ¿Y su ropa usan? aquí tengo la ropa de la nena allá tengo ya una palma aquí tengo otra porque tenía unas tablas ahí tenía una tabla no tengo nada o alguna cajita que consigan en la tienda para poner su ropa digo que ya poco a poco se dan dinero acoplando aquí voy a dejar la ropa de la nena o el canasto donde tienen los trastes déjelo ahí ocúpelo ahí pongo toda la ropa de las nenas y este cuento naranjado pongo toda la ropa de las niñas la de nosotros la ponemos allá sobre las tablas pero como en la tabla ahí no queda un top ahora ahí el que está armando la carne ahí va a ser digamos roperita las nenas y el rosado era para los trastes pero le digo que mejor lo ocupe para la ropa y el canastito o guaynito que trae los trastes crees ajá porque si va a dejar tirar la ropa se va a deshiciar o la prata si la comen casi los trastes en el baño pues ya se pueden quedar aunque no lo corten pero bueno no tiene donde ponerlo si 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 bueno Y es de que conmigo cometieron una injusticia cuando estaba estudiando párvulos, me enseñaron el uno pero no me enseñaron el cero. Mamá y esta que número es? Este es la O. No, este es el cero, ya me di por la ceño. Ah, es como usted esta poco fuera escuela verdad? Bien, abren. Solo primero, segundo. Solo segunda o primaria? Si? Primero y segundo. Fíjate que es bien difícil así porque cuando uno tiene los hijos, así como ella. Ahorita pues puede enseñarle a su nena. Cuando ya ellas tengan otro grado más alto, ya no puede enseñarles ella realmente. Porque ya no va a saber ella que es lo que quiere decir. Pero le puede apoyar en algún sentido. Ah no, si, le va a apoyar si, pero ya en señales no puede. No, ya no. Pasa, pasa cuando es el comer para allá, va acá mimo. Así es. Bueno, por aquí continúa Doña Melisa. Este. Hola. Colocando su ropa ahí, verdad? En lo que es el, la. La bulla. ¿Cómo le dicen a eso? Trasterita o pinchante? No. Trasterita. No te queda. No te queda. ¿Por qué uso de eso? Ahí se hacen las muñecas. Porque es para trastes. Es para verduras. Para verduras lo utilizan. Ajá, para verduras o es para trastes también? Ajá, para poner vidrio. Yo tengo uno de esos para trastes. Lo utilizan también que lo ponen para zapatos. O sea, como zapateras también. Sí. Ajá. Y el boleto es multibus. Multibus es un pargojito. O sea, para lo que vos quieras, o sea, los celos, ¿no? Para verduras. Bueno. Este lo van a poner en el cuarto de los bagoncitos, ¿no? Que lo ponga Héctor ahí. No, Héctor, lo ponen en tu cuarto. Por favor. No podemos hablar nada de... Fuera. 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 Sí. Ay, imagínate que hubiera tenido un ropero allá. No se hubiera costado la sacada. Sí. Ya hemos pasado. Ya hemos pasado. Por el caso de... Están pidiendo eso. La cruzada del río. Es el problema. Fíjate que yo tanto eso... Sí. Yo tengo... Tengo mucho chele a este. A otro tengo más chele. Sí. ¿Por qué? Porque ahí... Sí. 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 Ajá. No sé si por qué. ¿Dónde? Ah, ya también. Yo ya más o menos. Sí. Ah, bien. Ah, bien. No, hombre. Pero yo digo... Ah, de su casa. Ah, de su casa. Ah, la verdad es que para sacar de su casa. Ah, la verdad es que para sacar de su casa. Una malecita nada más. Llegué. Pero mira, te fuimos... Te fuimos llevando la cama, porque la cama como que hubiera sido una ambulancia. Claro, ya dice que de su casa, de su mamá, para allá. Como han hecho otras personas que se han llevado todas sus cosas para jabalí, pues yo no me llevé nada de nada. Ah. Y también... Porque tampoco tenía nada. En la casa de la Mercedes hacía... Yo lo único que me llevé fue una cama, nada más. De ahí donde mi mamá. ¿Tu ropa? No, no llevé ropa, ¿no te acuerdas? No. No, yo llevaba ropa, pero yo la llevé ya cuando nomás llegué a jabalí. Un poco, un poco la llevo. Ajá. La segunda cosa me hiciste un poco de ropa, ¿sabes? Yo me llevé... No, no llevé ropa esa vez. No, no llevé ropa esa vez. Pérdame. Ahí me lo fui, ¿no? Yo me llevé lo que tenía nada más. Esa... Esa maleta que yo me llevé era lo único que tenía. Yo no tenía nada más de ropa. Pues... Fuiste haciendo gracias a los suscriptores y... Gracias a mi sueldo, es porque tengo ropa. Y también hay unos suscriptores que te apoyaron con ropa. Ajá. Ahora, las demás cosas sí son todos de los suscriptores. Pero la ropa, en parte, la he comprado yo de mí. Es tu dinero. Bueno, mientras tanto, este... Doña Melisa sigue aquí empacando ropa, ¿va? Ah, sí. ¿Ordenando? Ordenado. Ahí queda su pabellón, ¿verdad? Ajá. Hoy sí lo vas... Lo puedes usar aquí. Sí. Ajá. O sea, a ver, ¿cómo va a estar aquí en Sanjudo? O sea, a ver, hay que... Yo siento que va a haber menos... Basta. Siento yo porque allá había mucho árbol y mucha basura. Mire, aquí si usted cierra la puerta... A las... Digamos... Tres... A las... Tres de la tarde, cuatro... Sanjudo no van a ver. Pero te imaginas el calor. No, a las cinco y media está bien. Usted ya ha detenido las ventanas hasta las seis y... Y si entra Sanjudo o pa, pero después cuando ya... Se van... Se van... Se van... Después de la puerta ya todo cerrado... Vamos bien. Es que dice... Vámonos al cubo que ya se durmió y se cree bien. Vámonos para otro lado. Vámonos. 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 Va a chupar Sanjudo. Ajá. Va a chupar a otro lado. Se va para Chiquicolón. Ajá. Ajá. No, no. 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 Es cierto. Pero ahora siempre de luz. Ahora sí. Tiene que pagar también. Sí. Tiene que pagar. No, no. Y eso del agua sí está feo también. No, no. Me parece favorito. Sí. Sí. En todos lados de esta silla y en la capital también hay un horario de... En la... En la... Pero hay un horario. Pero por eso mucha gente allá tiene sus tinacos... Cisternas. Algunos tinacos y cisternas. Cisternas que va debajo de tierra. ¿Quién escapa arriba? Se murió. Pues así fue como quedó el cuarto de aquí de las niñas de doña Melisa. Ahí está su cuento de ropa. Y pues... Este... Aquí también. ¿Verdad? Ahí cuadra su bolito. Aquí había clarito, ¿verdad? Ajá. Ya ponemos un bolito acá los niños y las niñas. Aquí está la ropita de los boloncitos. Y así quedó su cuarto. Como parece que no tienen varias cosas. Hay que ser realistas. No tiene muchas cosas. Y entonces pues así quedó, ¿verdad? No tiene ni roper. Ajá. No tiene ni roperos ni nada. Ni mucha ropa ni muchas cosas. Y entonces va a quedar así vacío, ¿verdad? Ajá. Así es. Bueno, entonces por acá está también la camita ya lista. Para ir a dormir más tarde, ¿verdad? Así es. Ajá. Y pues este... Como me preguntaba a Carmen, ¿verdad? Y como dijo, yo sé que ellos todo el tiempo andan corriendo, ¿verdad? Pero les digo yo que... Que se sienten un poquito y les voy a... a invitar a que se coman un tamal, ¿verdad? Sí. Andan en el camino a los pobres. Ya que el día de ayer yo vi que ya eran las ocho a la noche y yo todavía que iba. Entonces... Eh... Pero así es para mí que es complicado el trabajo de usted, ¿verdad? Que hay momentos que no tienen tiempo ni de comer algo, pues... Y me agradezco que coman un tamal en estos momentos y... Y... No... Pero coman más que los voy a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias, mía Melissa. Gracias. Bueno, entonces... Vamos a degustar ahorita del tamalito que nos va a invitar. Aquí están los tamalitos. Mira, ella los compró, mira. Es como una mili de inauguración. Sí. De verdad que sí. Es parte de ella, ¿verdad? Muchas gracias, mía Melissa. Su casa rentada. Vamos a poner su casa. Ajá. Entonces nosotros vamos a despedir este video y a disfrutar de un tamalito. Así es. Yo creo que San Selma también fue este... Fue este apoyo aquí a... Sí, la verdad que estoy muy agradecida y muy contenta con ella. Ya que... Eh... Como decía, yo ya iba a ir en un espacio donde estar y mis hijas van a tener un techo de balanza más seguro que anteriormente, ¿verdad? Estoy muy contenta y muy agradecida pues que yo me la vendí a donde estemos. Entonces les regalamos con las palabras de la Melissa y nos vemos en un video más. Gracias a todos los invitados.